Hola, bienvenidos. Feliz año 2021, que seguro que nos va a dar muchas alegrías. Como dicen las ordenanzas, el ser querido y a la vez exigir y no pasar por alto las faltas de los subordinados. Ese equilibrio no es siempre fácil. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. El estilo de mando tiene en común es que nos guía al servicio, que nos guía al buen servicio. Y hacemos uso de nuestras capacidades intelectuales para eso, para servir bien a España en los ejércitos. Estilos de mando. Vamos a poner las gallitas. Les dejamos con nuestros deseos de feliz año 2021, con whisky y gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!